Placenta. En este esquema de la placenta solo quiero destacar las placas corial y la placa basal porque se van a utilizar estos conceptos bastante a lo largo de la presentación. Aquí estamos viendo un corte ecográfico de una placenta en donde se observan las ya mencionadas placa basal y placa corial y entre ambas se señala a la sustancia placentaria que es propiamente el tejido placentario situado entre ambas placas. Y no solamente quiero mencionar estas tres estructuras que conforman a la placenta sino que también quiero hacer una especial mención a esto que está aquí que se llama espacio vascular subplacentario. Es una zona hipoecóica, marcadamente hipoecóica, casi anecoica, que se observa entre la placa basal y el miometrio y tiene un espesor habitual menor a un centímetro. Es importante evaluarlo cada vez que vemos una placenta porque su ausencia puede ponernos sobre la pista o la alarma de que podemos estar ante un posible caso de acretismo placentario. En cuanto a la famosa graduación placentaria debemos saber que la placenta evoluciona a lo largo del embarazo. Lo que se llaman los grados de maduración descriptos a finales de la década del 70 y hoy todavía usados. Hay un primer grado que es el 0 en el cual las placas, ambas placas son particularmente lisas y la sustancia es homogénea. En el grado 1 se empiezan a ver los primeros cambios del lado fetal de la placenta. La placa coreal es levemente ondulada y la sustancia tiene algunos ecos lineales paralelos pero del lado de la placa coreal que no llegan a la placa basal. Esta no sufre cambios. Ya en el grado 2 la placa coreal es un poco más ondulada. La sustancia tiene unas ecogenicidades lineales en coma que se proyectan hacia la placa basal llegando en algunos casos a ella. Y esta placa basal presenta algunas ecogenicidades evidentes que incluso pueden proyectar sombra acústica posterior. Por último, en el grado 3 lo que lo hace muy particular o muy fácilmente reconocible son los holes, que son imágenes anecoicas redondeadas que se ubican en la sustancia en el centro de esas ecogenicidades en comas que iban de la placa coreal a la placa basal. La placa coreal es más ondulada y la placa basal presenta las ecogenicidades evidentes. Aquí se está observando lo que se mencionó anteriormente. Una placenta de grado 0 con una sustancia homogénea. Miren que son prácticamente lineales ambas placas. En el grado 1 empieza del lado fetal a ondularse y a ver algunas ecogenicidades en la sustancia. Ya en el grado 2 vemos como estas ecogenicidades prácticamente unen una placa con la otra y en el grado 3 aparecen los holes. Es importante tener en cuenta que la graduación placentaria es propia del tercer trimestre. Por lo tanto, en las semanas 18, 20, 22, 23, 26, siempre las placentas van a ser grado 0 porque no evolucionan o mejor se pueden informar como homogéneas. Solamente el 15% son grado 3 al término. Y si nosotros al término encontramos una placenta de grado 0, debemos sospechar una diabetes o una insuminización RH. Y de esto se desprende que la utilidad clínica de la graduación placentaria a la fecha es prácticamente nula porque no podemos esperar al término para sospechar una diabetes o una insuminización RH. También se describió que sufrimiento fetal crónico puede acelerar la evolución. De hecho, actualmente no se debería informar el grado placentario, se hace únicamente por un tema de usos y costumbres. Pero desde el punto de vista clínico, la información que aporta es absolutamente irrelevante. Podemos dividir la patología placentaria según su ubicación. La placenta puede ser previa o no previa. Puede tener alguna morfología que la haga particularmente distinta, como en el caso de que presente hematomas o la placentación extracorial. Puede terpatología de inserción, como el acritismo, el desprendimiento prematuro de placenta normo-incenta y la placenta subcenturiada. Y también presenta tumores que pueden ser trofoblásticos o no trofoblásticos. Consideramos una placenta previa aquella cuyo borde inferior dista menos de 2 centímetros del orificio cervical interno durante el segundo y el tercer trimestre. Entonces, para clasificarla ecográficamente, tenemos la condición ideal, que es la placenta no previa, o bien la placenta previa incompleta, aquella que dista menos de 20 milímetros del orificio cervical interno, o la placenta previa completa, la que sobrepasa el orificio cervical interno. Observen que ya no se habla de placenta previa oclusiva total o suboclusiva u oclusiva parcial, sino que ahora hablamos de previa incompleta, menos de 20 milímetros, o completa, sobrepasa el orificio cervical interno. Aunque estrictamente no es una placenta previa, existe otra categoría, según esta clasificación que se usa actualmente, que habla de placenta baja no previa, como aquella que se ubica entre 20 y 35 milímetros del orificio cervical interno. Les decía que estrictamente no es una placenta previa, pero está asociada con trastornos hemorrágicos en el embarazo, en el parto y en el puerperio, por lo tanto, habría que atenderla. Personalmente, no uso el término baja no previa porque creo que se presta confusión, parece muy flu, muy subjetivo. Sin embargo, esta es la clasificación actual. La prevalencia de la placenta previa es 5 cada 1.000 embarazos, y hay factores de riesgo de los cuales el que sobresale es la cesárea anterior. Otros factores de riesgo son edad materna avanzada, multiparidad, tabaquismo, abortos previos, embarazo gemelar. El diagnóstico se hace por vía transvaginal en el tercer trimestre. Esto no quita que no lo busquemos en todos los estudios que se hacen durante el embarazo. Fundamentalmente, cuando hacemos el scan del segundo trimestre por vía transabdominal, vamos a ver qué relación hay. Sin embargo, para hacer diagnóstico, se hace en tercer trimestre y por vía transvaginal. Lo anterior podemos considerarlo screening. Tiene falsos positivos, por ejemplo, cuando tenemos un llenado vesical excesivo, cuando hay contracciones focalizadas o cuando se hace un corte parasagital. Y también falsos negativos, que es el caso de la placenta subcenturiada. ¿Habrá algún ejemplo de esto? Aquí tenemos un esquema que nos muestra, en un corte coronal, una placenta previa completa. Y aquí, en un corte sagital, el mismo ejemplo, vemos que esta placenta previa completa está ubicada en la cara anterior y excede el orificio cervical interno. En esta imagen icográfica, estamos viendo que fue hecha por vía endocavitaria, lo cual es la vía correcta para hacer el diagnóstico. Y estamos viendo que apoyamos al transductor sobre el labio anterior del cérvix. Este es el labio posterior. Aquí vemos calota, líquido amniótico. Y aquí estamos viendo un orificio cervical interno que contacta con qué? Esto es sustancia placentaria. Placa corial, placa basal. Placenta previa completa. Esto es lo que les decía hace un momento de los falsos positivos que llaman la atención aquí. Esta vejiga sobredistendida. Esto es una ecografía transabdominal con vejiga llena que está sobredistendida. Y fíjense que aquí tenemos un borde inferior placentario, aparentemente a 7 milímetros del orificio cervical interno. Entonces, a esta mujer la hago orinar. Y aquí vemos que evacuó parcialmente la vejiga, seguramente porque estaba sobredistendida. Y al evacuarla, aunque sea en forma parcial, vemos que la distancia entre el orificio cervical interno y el borde inferior placentario es de 18 milímetros. Que si bien todavía aplica para una placenta previa completa, consideramos que no es tal, justamente porque no terminó de evacuar. Pero si hubiese terminado de evacuar, si no hubiese estado el detrusor tan hipotónico por la sobredistensión que tenía, hubiese terminado de evacuar y seguramente esto dejaba de ser una placenta previa al menos completa. Y esta es una causa de falso positivo muy habitual. La sobredistensión placentaria que simula como que la parte inferior de las paredes uterinas simula como una elongación del cérvix, del canal cervical, del cuello. Y eso hace que aparentemente esté más cerca el OSI del borde inferior placentario cuando no es así. Y lo mismo ocurre cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un corte parasagital. Por lo tanto, cuando evaluamos una ubicación placentaria en cualquier estudio ecográfico por vía transabdominal, seamos conscientes de que tenemos que hacer un corte sagital suprapúblico, pero sagital estricto. Por lo tanto, para saber que es un corte sagital estricto, siempre hay que ver el abdomen de la paciente, ver que el transductor cómbex está posicionado en la línea media, en la línea alba, justo sobre el pubis. Esa es la única forma que vamos a tener la certeza de que estamos en la línea media y esa es la forma de evaluar a manera de screening la ubicación placentaria. No se puede hacer si no se le mira el abdomen a la paciente, porque no sabemos si estamos en la línea media estricta o estamos en un parasagital. Los hematomas tienen un aspecto muy particular a medida que evolucionan. En agudo suelen ser isoecóicos con el miometrio o hiperecogénicos. Al cabo de una semana hipocóicos y al cabo de dos semanas anecóicos. En realidad no es tan así, o sea, no hay que ser estrictos, no es una semana y dos semanas, sino que en agudo suele tener una ecogenicidad sino igual, similar o levemente superior al miometrio y luego va disminuyendo, cuando progresan los días, la ecogenicidad para hacerse al principio hipoecóico y más tarde anecóico. De esto se puede desprender que en agudo una ecografía aporta poco a la sospecha diagnóstica de un desprendimiento, porque, como dije, son isoecóicos o levemente hiperecogénicos, por lo tanto no lo vamos a ver, por lo tanto el manejo es absolutamente clínico, no solamente el manejo, el diagnóstico, la sospecha es clínica. No tiene utilidad la ecografía en el episodio agudo de desprendimiento. Según la localización los podemos dividir en subamnióticos subcoriales. De los subcoriales los que se presentan en el margen, en los bordes placentarios, son los marginales, interbellosos o retroplacentarios. El subamniótico está localizado siempre cerca del cordón, protruyen hacia la cavidad amniótica y tienen la particularidad de contener sangre fetal. Aquí estamos viendo un ejemplo de un subamniótico. Vean que tenemos, esta es la placa coreal, esta es la sustancia y esta es la placa basal. El subamniótico colecciona entre las sustancias y la placa coreal. El subcorial es el más frecuente, es el que se ubica entre el corión y la decidua capsular. Y aquí estamos viendo un ejemplo típico y este es el subtipo marginal. El interbelloso consiste en sangre materna coagulada. Los espacios interbellosos son clínicamente irrelevantes, este y este. Ven que sería indistinguible de un hall si tuviéramos la estructura típica de la placenta grado 3. Y los retroplacentarios son aquellos que separan la placa basal del miometrio, están formados por sangre materna, suelen ser pequeños asintomáticos, pero cuidado, si abarcan más del 30% de la superficie pueden tener una expresión de hipoxia fetal y restricción de crecimiento, o sea, una expresión tanto en el Doppler como clínicamente por la restricción de crecimiento, pero solamente en aquellos cuya superficie es superior al 30%, no en los más pequeños. Cuando hablamos de placentación extracorial nos referimos a aquellas situaciones en las cuales la placa corial no contacta con la sustancia justamente en el borde, sino que lo hace más cerca del centro. Quizás es un concepto difícil de imaginar, pero lo vamos a ver claramente a continuación. Y hay dos tipos, la circunmarginada y la circunvalada. Esta última puede ser parcial o completa. Veamos. Arriba tenemos una placentación normal, fíjense que las membranas contactan con la sustancia justo en el borde, pero cuando hablamos de placenta extracorial vemos que las membranas no contactan justo en el borde, sino que lo hacen más cerca del centro, como estamos viendo en el ejemplo de la circunmarginada y en el ejemplo de la circunvalada. La circunmarginada no tiene expresión ecográfica, o sea que ecográficamente no podemos detectarla. Sin embargo, esto no es un problema porque tampoco tiene ninguna relevancia clínica. Digamos que es una característica estructural de los anexos ovulares que no tiene ninguna importancia clínica. Ahora bien, la circunvalada afortunadamente sí la podemos sospechar y diagnosticar por ecografía, y digo afortunadamente porque no es irrelevante. Cuando hablamos de una placenta circunvalada nos estamos refiriendo a un repliegue de la placa corial sobre sí misma, que puede ser parcial o completo este repliegue. Y en el caso de que sea completo, se asocia con mayor riesgo de restricción de crecimiento fetal, de desprendimiento prematuro de placenta normoincerta, de parto pretérmino y de muerte perinatal. De ahí la importancia de no solo sospecharlo, sino que diagnosticarlo. A ver, miren esto. ¿Qué están observando? Lo que nos llama la atención o lo que se intentó centrar en esta imagen fue la placenta. Miren que tenemos aquí placenta. Ahora bien, la particularidad de esta placenta es esto. Fíjense, aquí tenemos un apéndice, si se quiere, lo acabo de improvisar en este momento en la palabra, que sobresale de un extremo y se dirige hacia la cavidad. Ahora bien, si yo le hago un corte perpendicular a este corte, o sea, como marca esta línea roja, roto 90 grados en transductor, voy a obtener otra imagen. En esta otra imagen lo que llama la atención es esto. Una línea gruesa que va de un lado al otro y separa la cavidad, líquido amniótico y líquido amniótico. Bueno, esto se confunde muchas veces con una banda amniótica, con las connotaciones graves que tiene hablar de banda amniótica. Nada tiene que ver con una banda amniótica. Esto no es una membrana suelta, miren qué grueso que es, tampoco es un tabique. Esto simplemente, el mamelón, el apéndice ese que hemos visto, como que protruía la cavidad cortito, al rotar 90 grados lo vemos a todo lo largo. Si yo vuelvo a rotar 90 grados, como hace esta línea azul, obtengo desde esta imagen, esta imagen. Y aquí lo contrario, si parto desde esta imagen, obtengo esta imagen. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en no confundir una placenta extracorial con una banda amniótica, cuando realmente es sencillo no confundirlas. Simplemente pensemos en el grosor de una estructura y de la otra, y de las diferentes connotaciones que tienen una y otra entidad. Por eso hay que prestarle mucha atención a estos detalles. Aquí tenemos otro ejemplo. Claramente estamos viendo la sustancia placentaria y el mamelón. Aquí partí la pantalla y identificamos a nuestra izquierda el mamelón. Cuando lo corto perpendicular, se hace una imagen alargada, pero gruesa. La condición de acretismo implica una adhesión anormal de las vellosidades al miometrio. Aproximadamente la incidencia es entre 1 en 2.500 a 1 en 500 partos, y existen factores de riesgo de los cuales destaco en amarillo los principales, que son cesárea anterior y placenta previa. También cualquier procedimiento uterino, multiparidad, edad materna avanzada, pero los más relevantes son los que están destacados en amarillo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta los ecografistas a la hora de evaluar una placenta que se ubica en la pared anterior del útero. Debemos preguntarle a la paciente si es su primer hijo o no, porque puede que tenga una muy buena cicatrización y no le veamos la cicatriz de la cesárea. Pero si esa paciente tiene una placenta anterior de una inserción cercana al ósido, en la antecedente de una cesárea anterior, bueno, tiene un riesgo aumentado de padecer en este embarazo un cierto grado de acretismo. Como es muy sabido, hay diferentes tipos de acretismo, se considera acreta cuando contacta la placenta con el homeometrio, pero no lo invade. Increta cuando lo invade. Hipercreta cuando lo excede. Y también hay subtipos, total, parcial o focal, según comprometa toda la superficie placentaria, una parte de la superficie placentaria, o solamente un sector muy pequeño, muy bien delimitado, que sería el caso del subtipo focal, un acretismo focal. Hay criterios ecográficos y criterios Doppler para evaluar una posible condición de acretismo placentario. Destaco, como siempre, en amarillo lo más importante. El criterio ecográfico más importante, como se dijo al principio de esta unidad, es la ausencia de espacio vascular subplacentario. También están descritos otros, como la desaparición de la interfase ecogénica normal entre la cerosa suterina y vesical, o observar parénchima placentario adentro de la vejiga, o si hay muchos lagos dentro de la sustancia. Los criterios Doppler, el principal, ausencia de señal vascular subplacentaria. Pero hay otros, que haya lagunas que tengan flujo, que esté muy vascularizada a la interfase cerosa-uterina-vesical, o que haya complejos venosos subplacentarios prominentes. Como, en cierta medida, si se ponen a pensar lo que vimos en la diapositiva anterior y en esta, puede haber cierta contradicción o conflicto entre algunos de estos criterios. Por eso, se propuso, hace ya un tiempo, una forma de evaluar el riesgo de acretismo. Esto lo vamos a ver a continuación. Fíjense aquí algunos ejemplos. ¿Qué estamos viendo? Aquí estamos viendo lagunas que tienen flujo, hipervascularización de la unión de cerosas. Lo mismo con Doppler de energía, con Doppler color. Y esto es lo que mencionábamos hace un momento. Aquí, en esta primera columna, tenemos los criterios descriptos en las diapositivas anteriores. Y cuando hay presentes dos criterios, según este grupo italiano, cuando se presentan dos criterios, tenemos una muy alta probabilidad de encontrarnos ante algún grado de acretismo placentario. Fíjense que aquí describen según cada criterio cuál es su sensibilidad, especificidad, valores predictivos, positivos y negativos. Desprendimiento prematuro de placenta normo interna, normo inserta. Ocurre, afortunadamente, en menos del 1% de los nacimientos. Tiene factores de riesgo. Aquí se describen los más comunes, tabaquismo, hipertensión arterial, multiparidad y polidramnios. Y el diagnóstico clínico, como ya se adelantó, es estrictamente clínico. No es ecográfico. Y la tríada característica está compuesta por dolor abdominal, toruterino elevado y escasa hemorragia genital oscura. Otra patología que como ecografistas debemos tener muy presentes es la placenta subcenturiada, entendiéndose aquella que tiene un lóbulo accesorio que está separado pero vinculado con la torta placentaria a través de un vaso. Se observa hasta en el 5% de los embarazos y en el caso típico constituye la vasa previa de tipo 2. Entonces, tenemos una torta placentaria mayoritaria, en este caso en la cara anterior y luego aquí en la cara posterior tenemos una parte con un lóbulo accesorio que está separado pero vinculado por un vaso. En este caso esto es lo que se considera vasa previa tipo 2 cuando en vez de estar como en este ejemplo en el fondo esto se produce en el orificio cervical interno. Entonces podemos tener una placenta anterior con un lóbulo accesorio que está en el posterior pero cuidado que si la conexión en vez de pasar por el fondo pasa por aquí que sería el cuello eso puede constituir una vasa previa tipo 2. tumores se vienen no trofoblásticos y trofoblásticos en este caso se va a hacer mención de los no trofoblásticos y en forma casi excluyente estamos hablando del corioangioma hay dos tipos de corioangioma el de joven y el adulto el adulto es el angiomatoso y el de joven también se lo conoce como celular se suelen presentar estos debajo de la capa coreal tienen forma redondeada suelen ser hipoecóicos y se asocian mayoritariamente a fetos de sexo femenino el pronóstico depende del tamaño si miden menos de 5 centímetros de diámetro suele ser bueno ahora si miden más de 5 centímetros se asocian a polidramios y tienen alto riesgo de parto prematuro anemia fetal hidrox insuficiencia cardíaca y restricción de crecimiento fetal aquí tenemos uno que era muy importante obsérvese esto es placenta aquí tenemos la placa coreal y dentro de la placa coreal protruyendo hacia la cavidad y al lado del cordón esta gran imagen heterogénea mayoritariamente hipoecóica que medía 9 por 6 centímetros que no tenía color pero cuidado con esto porque el hecho de que no tenga color implica que no tiene que no tiene flujo en este momento ahora bien son están constituidos por vasos con una arquitectura muy deficiente por lo tanto en cualquier momento se pueden romper y pueden producir todos los trastornos hemodinámicos descriptos cordón umbilical aquí tenemos una imagen icónica del cordón umbilical donde se observan alrededor de la vejiga las dos arterias umbilicales fíjense como esta es la inserción del cordón en el abdomen y aquí se ven el típico enrollamiento a un costado del cuerpo fetal podemos dividir a la patología del cordón en patología vascular alteraciones focales y otras patología vascular lo más frecuente es la arteria umbilical única no sé si lo más frecuente es lo más conocido pero también existe la varice de la vena umbilical y la persistencia de vena umbilical derecha la arteria umbilical única se reconoce en menos del 1% de los estudios del segundo trimestre y aproximadamente una de cada tres se asocia a alteraciones estructurales o cromosómicas la presencia de una arteria umbilical única implica alto riesgo de restricción de crecimiento fetal aquí estamos viendo una típica imagen de arteria umbilical única en un tramo libre de cordón donde vemos todo el grosor del cordón en un corte transversal y aquí se ve la vena umbilical y la arteria umbilical única esta es una imagen similar líquido amniótico partes fetales y aquí un corte transversal del cordón donde vemos vena umbilical y arteria umbilical única a nivel de la pelvis de la pelvis hacemos un corte transversal de la misma y vemos que a un lado de la vejiga pasa un solo vaso esto es el diagnóstico a nivel fetal no de cordón libre de arteria umbilical única la varice la varice de vena umbilical es muy poco frecuente puede ser intraamniótica o intraabdominal y se considera tal una dilatación mayor del 50% del diámetro que viene teniendo el vaso o si no un diámetro superior a los 8 milímetros por lo tanto si tengo una dilatación focal en una sola parte en un solo sector que tenga un 50% más de diámetro del resto del vaso o si bien todo el vaso tiene un diámetro superior a los 8 milímetros en ambos casos estamos ante una varice de vena umbilical se asocia con alto riesgo de cromosomopatías hidrops y muerte fetal aquí tenemos un ejemplo esta es una imagen es una dilatación tubular o sea de más de 8 milímetros a lo largo de todo el vaso persistencia de vena umbilical derecha la incidencia es del 0,2% de los recién nacidos vivos puede ser intrapática que es la más frecuente o extrahepática y solo coexiste con la izquierda en un tercio de los casos o sea que en la inmensa mayoría de los casos no vamos a ver un cordón multivascular sino que vamos a ver un cordón que tiene 3 vasos o sea una vena y dos arterias lo que pasa es que la vena que va a estar presente no es la que habitualmente está presente que es la izquierda sino que es la derecha la estrapática se asocia a más alteraciones estructurales como arteria umbilical única malformaciones cardiovasculares digestivas y urinarias ¿qué hay que hacer ante estos casos? un scan y un ecocardio aquí estamos viendo una imagen normal a nivel es un corte axial a nivel del abdomen como habitualmente lo hacemos para medir la circunferencia abdominal sin embargo aquí hay algo que llama la atención y es esto la vena umbilical fíjense esta vena umbilical ¿qué particularidad tiene? que se está dirigiendo hacia el abdomen cuando habitualmente es lo contrario se aleja no del abdomen sino del estómago quise decir fíjense aquí tenemos una vena umbilical derecha ¿ven? en la vena umbilical derecha se dirige hacia el estómago en la vena umbilical izquierda que es la normal se aleja del estómago entonces ¿esto qué es? ¿una vena umbilical normal o una persistencia de vena umbilical derecha? sí es una persistencia de vena umbilical derecha porque se acerca al estómago ¿y aquí qué estamos viendo? lo mismo pero lo que hice fue oblicuar el transductor de forma tal que no es un corte axial estricto del abdomen sino que es un axial oblicuado ¿eh? en donde estamos viendo a la izquierda y un poco más arriba el estómago y a la derecha un poco más abajo además de la vena ¿qué estamos viendo? estamos viendo la vesícula biliar que no la estoy marcando con el puntero porque quiero que se acostumbren a cuando tienen esta imagen ponerle color o doble de energía y verán esto verán una vena que pasa esta vena por fuera de la vesícula cuando normalmente tiene que pasar por dentro de la vesícula y esto nos confirma la sospecha de persistencia de vena umbilical derecha alteraciones focales bueno nudos se observan en el 1% de los recién nacidos vivos son muy difíciles de diagnosticar porque tenemos muchos falsos positivos a partir de un apelotonamiento de los vasos que no son un nudo real sino esto vasos que están como apelotonados o villados lo mismo que los quistes se asocian con persistencia del huraco y y onfalocele no se distinguen del pseudoquiste que el pseudoquiste es un marcador de artesomía de 18 y se produce por degeneración de la gelatina de huarton aquí estamos viendo una imagen de un embrión que presenta un quistecito en el cordón que es esto que está acá este es el saco vitelino y este es el rombencéfalo esto sería la longitud embriofetal máxima aquí estoy marcando el el quiste de cordón miren cuánto mide las alteraciones focales del cordón los tumores pueden deberse a hemangiomas o teratomas son muy poco frecuentes la ubicación suele ser próxima a la placenta y la imagen suele ser ecogénica o heterogénea mixta algunas otras alteraciones bueno de inserción habitualmente la inserción es excéntrica en el 7% de los casos es marginal en raqueta y estos tienen alto riesgo de restricción de crecimiento fetal esto es importante evaluarlo en los embarazos gemelares y un 2% es velamentosa esto constituye la basa previa de tipo 1 recuerda la de tipo 2 que acabamos de ver hace un momento y esto se asocia a riesgo aumentado de restricción de crecimiento fetal un cordón normalmente está enrollado pero en el 4% de los recién nacidos vivos se ve que está desenrollado esto se asocia a mayor riesgo de trisomía 21 coartación aórtica muerte fetal y parto pretérmino aquí estamos viendo un cordón en modo B con una inserción que es normal porque no es velamentosa ni es en raqueta pero es excéntrica y aquí estamos viendo lo mismo con Doppler de energía y aquí un cordón desenrollado fíjese que en el corte longitudinal se ve muy bien la vena y las dos arterias todas prácticamente en el mismo plano y en el corte axial también otras alteraciones bueno la circular se observan hasta uno de cada tres recién nacidos vivos si es simple o es doble es clínicamente irrelevante pero si es triple tiene riesgo aumentado de morbi mortalidad perinatal líquido amniótico la evaluación del líquido amniótico se puede hacer de tres formas subjetiva semi-cuantitativa o cuantitativa la subjetiva bueno es la más sencilla es cuando nosotros apoyamos el transductor hacemos un barrido y vemos la cantidad de líquido prestamos atención a la cantidad de líquido y nos parece que está bien o que está alterada semi-cuantitativa es una forma de tratar de objetivar cuantificar la cantidad de líquido amniótico se hace a través del método del mayor bolsillo vertical para esto se busca la mayor ventana de líquido amniótico y se mide en forma vertical ¿qué es medir en forma vertical? el haz de ultrasonido debe ser perpendicular al piso insisto perpendicular al piso donde encontramos la mayor ventana de líquido amniótico medimos esa ventana en un sentido anteroposterior y a través de la línea de medición no deben cruzarse partes fetales ni cordón umbilical si esta medición me da en el segundo y el tercer trimestre más de 2 centímetros y menos de 8 centímetros debo interpretarla como que la cantidad del líquido amniótico es adecuada por último la forma cuantitativa es el índice de líquido amniótico en la cual se divide el abdomen en 4 cuadrantes las mitades derechas e izquierdas del abdomen son las más sencillas porque es un corte sagital por la línea media a partir de la línea media se divide en mitad izquierda mitad derecha y luego se traza una línea perpendicular a la primera para dividir al abdomen en 4 cuadrantes que cuando el embarazo está en el tercer trimestre en el tercer trimestre a partir del tercer trimestre se simplifica porque se considera que las dos líneas se cruzan a nivel del ombligo pero antes del tercer trimestre está discutido lo que algunos promueven autores es que esta línea se ponga en un punto medio entre las sínfisis del pubis y el fondo uterino y ahí se divide en 4 cuadrantes y se mide con la misma técnica que se utilizó la semicuantitativa del mayor bolsillo vertical o sea en cada cuadrante la mayor ventana de líquido amniótico en forma el ajuste sonido perpendicular al piso y se mide y en la línea de medición no tiene que haber ni partes fetales ni cordón umbilical entonces cada una de estas medidas se van sumando al sumar los 4 cuadrantes da un número que se lleve a una tabla para percentilarlo según la edad gestacional cierta si queda entre los percentilos 5 y 95 se considera líquido amniótico en cantidad normal ¿cuál utilizar de estas tres técnicas? si el operador es experimentado o cualquiera si el operador no es experimentado si es un junior conviene utilizar las técnicas semicuantitativa o cuantitativa personalmente habitualmente lo hago la técnica subjetiva y si me parece que está aumentado o disminuido trato de documentarlo con el mayor bolsillo vertical generalmente coincide la impresión subjetiva con el mayor bolsillo vertical cuando hago índice de líquido amniótico en dos circunstancias o bien cuando el colega lo solicita específicamente en la orden o cuando aunque no lo solicite el colega el ecografista que la evaluó antes lo midió aquí estamos viendo una imagen de mayor bolsillo vertical fíjense que es una línea una línea vertical que en una ventana de líquido amniótico no pasa por partes fetales ni por cordón umbilical ¿se ven partes fetales? sí, claro que sí se ven un miembro aparentemente cortado en forma axial pero no pasa por este y si hiciéramos un mayor bolsillo vertical con esta imagen estaríamos viendo que se trata de un líquido amniótico aumentado porque normal sería hasta 80 milímetros y ahí está dando 93 aquí estamos viendo un índice de líquido amniótico en donde en el primer cuadrante está dando 68 milímetros en el segundo 79 en el tercero 55 y en el cuarto 46 todo lo cual suma unos 248 milímetros entonces se va a una a una tabla de percentilos y se fija si para la edad agitacional de este embarazo 248 milímetros es normal aumentado o disminuido seguramente es es aumentado debe estar esto debe ser superior al percentilo 95 se considera el polidramnios cuando hay una cantidad absoluta de líquido amniótico superior a los 2 litros lo cual ecográficamente no podemos calcular o tenemos un hila por encima del percentilo 95 o un mayor bolsillo vertical por encima de 8 centímetros ocurre en menos del 1% de los embarazos con feto únicos y hasta en el 7% de los embarazos múltiples hay dos tipos el agudo que es sumamente infrecuente solo el 2% y el crónico ¿a qué puede corresponder un polidramnio? bueno la mayoría son idiopáticos un 20% son causas maternas de las cuales la que se destaca es la diabetes menos de un 20% son fetales y fíjense lo que está diciendo ahí la diapositiva piensen que todo tiene que ver con un trastorno en lo que es la producción o circulación o control del líquido amniótico entonces alteraciones del sistema acero central torácicas digestivas displasias esqueléticas todo aquello que puede influir en la normal circulación del líquido amniótico se suele acompañar de polidramnios y causas ovulares que son muy pocas pero pueden asociarse con corianjoma pacientes circunvalada y placentomegálida ahora entendemos como oligohidramnios a una cantidad absoluta de líquido amniótico menor de medio litro lo cual ecográficamente no se puede cuantificar cuando el índice de líquido amniótico se ubica por debajo del percentilo 5 o el mayor bolsillo vertical es menor de 2 centímetros ocurre en el 0,5 a 4 por ciento de todos los embarazos la primera causa y por lejos es la rotura prematura de membranas seguida por otras pero mucho más distantes como la restricción del crecimiento fetal causa renal espinal cumplido o ingesta de ciertos fármacos el líquido amniótico habitualmente hasta la semana 20 suele ser anecoico y después suele ser levemente particulado como si fuera anecoico con un punteado ecogénico ahora si yo tengo un líquido amniótico ecogénico o hiperecogénico debo pensar que estoy ante la presencia de unto lo cual es absolutamente normal pero puede tener también meconio sangre o una lisis parenquimatosa fetal esto de lisis parenquimatosa fetal es muy habitual observarlo en la secuencia acrania exencefalia los anencefalos suelen tener un líquido un líquido amniótico muy particulado porque destrucción del parenquima cerebral y aquí algunos ejemplos de un líquido amniótico ecogénico fíjense que aquí parece prácticamente esto es una que se decía como si fuera la del hígado y en este líquido amniótico que no parece tal estamos viendo cortes transversales del cordón un corte longitudinal y lo mismo pero con doble de energía aquí estamos viendo que este feto era de sexo masculino y fíjense este loop que hace el cordón aquí que es que es que es